Yo estaba vestido de habanero, tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña timbito mojito, tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del cobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por mí. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya diez años. Mi amor propio se quedó en los huesos, que pinga contigo me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo, le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Y yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña timbito mojito, tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del cobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por mí. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atriz. Luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte. Tú eras diez libras de arte y me empezaste a calorar. Tú me empezaste a calorar. Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Ay, me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales. Y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya diez años. Desde que estamos juntos. Porque volví a buscarte. Yo te pedí perdón. Tú me hiciste arrodillarme. Desde que estamos juntos. Mi cielo, el de tu boca. Y al cinco bajo cero sigue estorbando la ropa. Desde que estamos juntos. Me muero por tus becas. Me licencié en tus piernas. Y en tu piel tengo una beca. Que te cogieron de soportar. Desde que estamos juntos. Me ando quitando el sombrero. Y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero. Desde que estamos juntos. Oye, que Cuba es Cuba. Y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana. Melendi llegó a La Habana. Desde que estamos juntos. Ay, por Dios. Se formó tremendo lío. Melendi, con sus amoríos. ¿Quién le iba a decir? Melendi. Desde que estamos juntos. Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios. Candela. Se formó la goza de la rumbera. Ay, Dios.